De todo lugar los perdidos vendrán, en libertad a ti clamarán, vivas de la cruz, por eso vivo estás, mi Dios, a ti mi vida te daré. Ya soy Jesús, por mis abasos, por la eternidad, en ti tengo perdón, es que la verdad, que te encontré aquí, mi Dios, a ti mi vida te daré, Jesús, por ti yo viviré, en ti nunca me abrazaré, te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Gracias a Jesús, por mis abasos, por la eternidad, en ti tengo perdón, es que la verdad, y te encontré aquí, mi Dios, a ti mi vida te daré, Jesús, por ti yo viviré, en ti nunca me abrazaré, te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, en ti nunca me abrazaré, te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Eres de que vista siego dás, brilles en la oscuridad, la aves son del mundo en tus manos, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!